No me digas bro, vago conchetumare. No soy tu bro, la firme. Mis padres Disney. Yo nazco, mis padres, wey, hay que separarnos. Un gran poder conllevando la gran responsabilidad. A saber la puta mierda de trabajo que ha hecho, ¿sabes? Y yo la verdad siempre he hecho trabajos muy buenos chicos. Sí, muy buena. Suben Shakira, Bizarrap Music Session número 53. El psicólogo de los hijos de Piqué. Oye, pues no había dicho en la entrevista Shakira que su hijo había dicho... ¿Cómo se llama su hijo? No recuerdo, pero uno de sus hijos fue el que dijo... Le dijo que sí, que trabajara con Bizarrap. Milán. Yo cuando estoy en mi funeral y justo entendí el chiste que me contaron hace 7 años. Ya. ¿Qué es? Yo cuando estoy en mi funeral y justo entendí el chiste de Benito Camelo... Camelo. ¡Ah! 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 Tío, voy a jugar fútbol un día en stream. Voy a ver si aquí en Granada hay donde pueda jugar y donde haya gente para yo meterme y jugar. Yo creo que hará años que no juego yo fútbol. O sea, bueno, jugué en el instituto, pero maraza, pero me gustaba. Quizás, ¿eh? Quizás vamos a jugar. O portera. Portera y delantera. Delantera pichichi. Delantera pichichi. Sí sale. Va. Obviamente, si yo quiero presumir, voy a jugar balonmano, chicos. Pero la idea es que no salgamos, entonces no voy a jugar balonmano porque balonmano es que literal me llamarían para participar en los deportes olímpicos. En otra round de noticias, para iniciar al gente de la primera noticia que es noticia... noticiosa. Wow. Pintó a Messi en un billete de 10 y rechazó venderlo a 60.000. Esto me da una muy buena idea. Museo del bar moderno. Entrada a 5 dólares. Mira el diseño Cosas que Me mantienen humilde Que humildad Que mira vos Que mira Anda pa allá ¿Eres humilde? Claro que siempre No se escucha nada Reaccionó a tu historia Ya échale croquetas ¿A qué? A mis perras ganas de hacerte mi vieja Ay, 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 ay Pero qué movimiento tan hábil ¡Hala! ¡Hala! ¡No va! Qué puta pena Casi le sale épico Tío, qué mala la que se está riendo Tío, es muy mala Habría que verla ella haciendo eso, eh Te dedique canciones Ay, qué romántico Bro, qué romántico Por más mujeres así, banda Y aunque usted no lo crea Escoba desaparece Y aparece repentinamente La cámara lo grabó todo No 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 Imposible No, imposible No, imposible, man No es posible No No, estoy súper actuado O sea, imposible Es imposible Imposible Parece un simple reloj Pero dura más que el matrimonio No, no, no No, no, no No Y esto ahora, ¿por qué? Nuestros clientes Si no son fieles, no Pero esta Esta cuenta que se creó Yo no entiendo por qué Casio no lo No lo denunció O sea, es obvio que es falso Pero yo no entiendo Cómo permitió Porque si se va a sentir Esta cuenta, ¿no? Perdona que te salpiqué ¿Qué me ves? ¿Por qué se salió Todos los memes de nuevo? Nada, nada Más te vale marronar Yo llevando a mi bro A las cariñosas Y nos hace descuento De 50% Guau, no las creo Qué bendición Es increíble Qué bendición Mientras tanto Relojes Casio Bro, 20 años después Pero al menos No nos han dejado No, va No, cariño No, bro No ¿Por qué haces eso? Me ha dado a brindar su cara, bro Me ha dado a su río Qué miedo, ¿no? No No me había dado cuenta Puta idiota, ¿no? Ha hecho todo el arroz No puedo comprender Yo voy a dormir A mi casa Yo voy a dormir A mi casa Al amor ¿Qué es eso? Casinar es mi pasión Así me gusta mi tostadito Un día A una minita Le pedí su número Y ella me dijo Que no Pero no importa Porque la chica De la recarga Me lo pide A la banda Hoy es viernes Hasta el amanecer Y mi vieja lo sabe Cuando te enteras De que los tenis del Rayo McQueen De tu amigo Están hechos Por musulmanes En vez de decir Escuchado Ya ¿Qué está pasando? Ya ¿Qué está pasando? Ya El cielo se cae Hijo chique Lile A la Se va volando El gato, güey El cielo se cae Hijo chique Lile El gato A ver, a ver A ver ¿Qué, qué, qué? A ver Un momento Un momento ¿Un gato? Chiqui Porque hay un gato volando No tiene ningún sentido Era un gato ¿Se acreciaron? Tiene ningún sentido Spoilers Que fueron demasiado lejos No banda Ya Ya Tío ¿Pero qué está pasando? Es verdad Es verdad Es verdad Ya Ya ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿O? ¿O sí? ¿O sí? Cabe aclarar Que a todos los Les que se burlaron De le compañere Me dan Peña Pero qué difícil es hablar así ¿No? Parecía un trabalenguado ¿Qué? ¡Gracias!